y muy buenas noches de regreso al canal y estamos dando un poquito de minecraft estamos en los mods tranquilitos normalitos en la 1.15.1 y vamos a hacer un videito jugando un poquito de hardcore vamos a ver si les convence que hagamos una serie citas y bien bien perrona vamos a poner por aquí como hardcore si les gustaría ver más minecraft por favor no duden en apoyar esta serie con un like o el vídeo no sé cómo le quieren llamar todavía no lo voy a llamar serie por el simple hecho por el simple hecho de que pues no soy muy bueno que digamos todavía pero bueno vamos a intentarlo hace un par de días subí un vídeo jugando con mods la verdad es que no me convenció mucho el vídeo por la razón de que estoy jugando en el portátil y el portátil no va muy bien con todos esos mods y como que no 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 me convenció mucho tampoco el apoyo así que vamos a intentar con sin mods vamos a dejar que cargue esto un poco se va a la guiar un poquito es natural es normal hay que darle un minutito verificar las opciones y ese team el screen partícula vamos a ponerle mínima vamos a eliminar esto y vamos a darle ahora un tiempito para que él ahora sí perfecto bueno vamos a coger un poquito de madera lo básico lo primero de todo bienvenido a minecraft déjame venir aquí a música vamos a coger por lo menos 10 de madera vamos a hacer lo básico el día de hoy simplemente voy a jugar unos 10 o 12 minutos no sé cuánto a lo mejor un poquito más dependiendo de qué tal me vaya y todo lo que vea perfecto ya tenemos un poquito vamos a ir haciendo cositas ya porque después después me conformo con con nada y estoy quejándome vamos a hacer cuatro palitos y total esto se va en menos nada primero lo primero vamos a hacer un pico y vamos a hacer un hacha principalmente esas son las dos cosas que vamos a necesitar por el momento nada más que eso vamos a coger un poquito un poquito de madera vamos por aquí vamos a coger un poquito de carbón vamos a con un poquito de piedra antes que nada tengo que tener cuidado porque esto es hardcore así que le digo el pico de asis o no como un creeper por poco por poco voy a visitar el hospital con un cardíaco aquí vamos a hacer un poquito de piedra empezamos con algo un poquito más avanzado haciendo upgrades ya esto no hace falta vamos a ir cogiendo un poquitito de carbón que siempre viene bien ahora vamos a hacernos una espada y todo lo demás y vamos a buscar comida lo próximo que vamos a hacer aquí tenemos bastante carbón vamos a cogerlo porque estos sirven para antorchas cocinar la comida preparar todo así que además de que nos da un poquito de experiencia que nos va a venir de maravilla todavía es temprano en el día así que todavía no da tiempo lo último que vamos a hacer es buscar comida y escuché comida cerca de aquí así que no deberíamos tener ningún problema 16 de carbón no está nada mal vamos a necesitar un poquito más de piedra pero la piedra no me preocupa muchísimo tampoco esto es una mena gigantesca disculpen si no se ve muy bien vamos a subirle un poquito el brillo también ahora no me gusta tampoco jugar muy de día así pero para youtube que las cosas van de brillo y eso es un poquito necesario lo que está en la mena de la mena más grande de de carbón que encontrado nunca vamos a coger un poquito de piedra para hacernos las herramientas básicas nada súper complicado ni nada por el estilo algo totalmente básico vamos a hacer aquí entonces un piquito perdón una hacha y vamos a hacer aquí entonces una espada que viene por acá y vamos a hacer aquí un par de antorchitas guardamos esto por aquí la madera la ponemos aquí y esto aquí perfecto ya tenemos todo lo básico me lleve el pico porque soy imbécil y vamos a buscar comida juraría haber escuchado algún animal por este lado así que vamos a empezar a explorar un poquito la zona a ver que tenemos por aquí mira tenemos gallinas algo es algo tenemos plumitas te vas a morir gracias cuidado que escucho lava cuidadito que escucho lava y eso eso por lo general es bastante veo planicia veo una planicia un plano ahí vamos a ver esto es un taiga no se me olvida el nombre de esto pero este es el que tiene los los champiñones vamos a coger un poco por si las moscas porque sé que en el nuevo la última actualización me dieron unas cuantas cosas con los champiñones y esas cosas por el estilo así que vamos a coger de ambos cosa de que si necesitamos en algún momento vamos a coger un par ok una abeja necesitamos abejas importante no conseguí de estos ah están aquí perfecto ahí tenemos dos y necesito abejitas para hacernos una cama es lo más importante además esto nos da comida mira que bien ya tenemos los tres perfecto ahí tenemos la cama asegurada vamos a buscar ahora un poquito de comida no me interesa mucho lo demás pero la comida si me interesa vamos hacia la planicia no por cierto déjame venir aquí y verificar en dónde estamos porque así tengo las coordenadas no sé en dónde exactamente estamos no estamos ah por cierto chicos si se laguea un poco es porque para poder grabar con el action tengo que utilizar la tarjeta gráfica integrada no la no la tarjeta la envidia que tiene es un problema de action del mirilis action no tiene solución por el momento que yo sepa perfecto perfecto me gusta establecerme en planicies aunque esto no juraría que había algo cargar por ahí esto no sé si cuenta como planicia porque estamos cerca de allá eso es un vamos a ir hacia esa dirección un poquito no me quiero alejar demasiado pero ya sé que si en cualquier momento tengo que chequear el vídeo mira ahí tenemos diferentes cositas este es del update del mar que me encanta mira ahí hay más hongos yo creo que estamos rodeados por qué es eso tengo que tener cuidado porque esto mira calabazas esa construcción está demasiado cuadrada ah sí por cierto ahora las calabazas eso es algo que me gusta un montón eso lo vi y lo descubrí yo no hace tiempo que no juego así que a lo mejor para ustedes esto es algo sencillo pero ahora las calabazas no tienen cara ahora tienes que usar unas tijeras de esas voy a cobrar un poquito más de carne ahí veo planicies hay una mina por ahí en algún lado me gustaría encontrar una mina natural quizás por aquí y no pero carbón me lo llevo y sabes lo que debería hacer debería aprovechar vamos a buscar y ver si encuentro una mina antes de ponerme a cocinar porque por aquí debe haber una mina por algún lado o sea escuche por aquí mírala ahí mina 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 no mina no mina no mina alguna mina por aquí vamos a seguir caminando un poquito sé que me está bajando el hambre pero tampoco me preocupa demasiado más más comida estamos como rodeado por una no sé cómo se llama ese bioma de los ampiñones me gusta porque eso es casi comida ilimitada esta zona me gusta un poco más pienso que lo puedo transformar lo que sí me gustaría es una mina natural bueno vamos a tener que parar aquí a cocinar mira hay caballos esto no es una no eso tampoco estoy buscando una mina para no tener que gastar tanto material tanta herramienta rompiendo sino que puedo explorar una mina ya hecha esta zona me gusta muchísimo esta planicia si este bordecito me encanta ver el agua principalmente en este juego así que una casa aquí arribita en la montaña en este tope y esto es una mina dime que sí esto es una mina perfecto perfecto pues bueno vamos a construir aquí arribita recordemos que estamos en creativo perdón en creativo sí las ganas hombre las ganas de estar en creativo recordemos que estamos en el modo hardcore así que cualquier esqueleto o cualquier cosa puede ser un problema serio vamos a empezar a cocinar un poquito de esta carne para comer se está oscureciendo ya así que lo primero que vamos a hacer es limpiar la zona eso fue un lazazo lo primerito que vamos a hacer rápidamente también es limpiar esta zona por completo tenemos un montón de artiches así que nos vamos a ir para la mina rápidamente vamos a limpiar un poquito donde va a ser nuestra casa que va a ser aquí arriba con una vista tenemos una podemos hacer una cama vamos a hacer una cama y dormimos y así nos olvidamos de nos olvidamos de tener un problema y de una vez hacemos el punto de reaparición vamos a poner la cama vamos a poner una cama tal que aquí dormimos así guardamos el hacemos el punto de reaparición aquí aunque realmente no tiene nada que ver con el punto de reaparición porque aquí te mueres y ya así que tampoco es que yo creo que sea muy importante pero es así me voy a llenar la comida antes de nada vamos a limpiar un poquito más y luego nos vamos a explorar en la cueva esta va a ser la casa o por lo menos la base y luego la iremos expandiendo porque me gusta mucho los las montañas así pequeñas para hacer las casas principalmente algo sencillo no muy grande espero que vea el agua y todo eso porque me gusta mucho el agua y me encanta hacer cultivos alrededor del agua utilizando pues toda la todo el borde y eso así que eso lo vamos a hacer eso ya está limpio casi todo no aprecio tu compañía principalmente porque no me interesa mucho tener ovejas tan cerca de mí porque me asustó rápido todo el que sabe que yo juego Minecraft me asustó muy rápido así que no quiero vamos a limpiar un poquito más la zona y también limpio para asegurarnos de no tener sorpresas porque muchas veces parece que no pero te puedes llevar una sorpresa y aquí una sorpresa significa la muerte y no nos interesa mucho voy a hacer un cofre es la próxima cosa que voy a hacer cofrecito perfecto y en este cofre vamos a guardar misceláneas la el carbón este todo esto todo esto una manzana es la comida la vamos a cocinar toda la lana las semillas todo eso lo vamos a guardar porque de momento no nos va a hacer falta aquí cocinamos todo tenemos toda la comida aquí ya así que los saplings no me interesan las plumas no me interesan los palitos sí eso tampoco lo guardamos todo por aquí y nos vamos para la mina que tenemos una mina aquí abajo obviamente voy a también hacer otra entrada para esta zona porque esta debe ser la peor entrada a una mina que hay en el mundo pero ok lo primero vamos a marcar antorchas a la derecha siempre siempre que se pueda ah si 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 pensé que la mina acababa aquí no no joven que la mina que la mina continúa madre mía ok vamos a dar la vuelta por el otro lado a ver si esta mina perfecto antorchitas a la derecha si aquí es lo que eso era lo que quería esta baja por aquí vamos a iluminar un poco para evitar principalmente mira tenemos un montón de ahí tenemos hierro perdón esta antorcha no va ahí al lado derecho siempre porque así cuando subas están al lado izquierdo y siempre sabes hacia qué dirección vas tenemos mucho hierro eh uuuu uuuu vamonos es hora de irnos es hora de irnos de aquí uuuu si les digo la verdad nunca he jugado así hardcore como para intentar pasármelo y nada No sé si me va a perseguir el esqueleto Pero madre mía, qué sustito Pero ya vimos un poquito todo lo que tenemos allá abajo Así que para el próximo episodio Si les interesa ver al Yomo pasarlo muy mal en Minecraft Sudar, gritar, sufrir y llorar Pues ya lo saben, denle like Y comentenme qué les gustaría que hiciera Si les gustaría que explorara más El próximo episodio probablemente sí lo hago Va a ser haciendo estamina completa Vamos a llenarnos de hierro Hacer una armadura, todo muy chuchi Y una vez hagamos todo eso Pues ya veremos qué tal Aquí va a ser la casa Que esto podría ser un tercer episodio Así que nada chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Vamos a venir aquí y darle al F5 Perdón, F5, F5 Si les gustó chicos Espero que les haya gustado Y si les gustó den su like, comentario Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!